No, por favor, gracias a usted, Silvia, por comunicarse. Estamos acá, sí, tratando de informar las actividades que venimos programando con el equipo de la Secretaría de Turismo para este verano. Ajá, varias actividades, decía, entre ellas una de las más esperadas que tiene que ver con la apertura de la temporada de verano. Ok, sí, es así. Nosotros vamos a hacer la apertura del lanzamiento de verano este viernes 22. Hubo un cambio de fecha porque tuvimos que reprogramar a través porque hubo una invitación del Ministro de Turismo de la provincia, el doctor Cristian Piri. El viernes pasado estuvimos en reunión con él, nos presentó, mostró el equipo de trabajo y cómo iba a trabajar y nos invitó al municipio a participar de un lanzamiento de la temporada de verano pero a nivel provincial. Esto se va a desarrollar este jueves 21 y obviamente tuvimos que cambiar la fecha porque no podíamos perder la oportunidad de promocionar Isuzengó en los medios de la región, de Corrientes y de Chaco. Claro, claro. Bueno, así que... Y por eso que cambiamos la fecha para este viernes 22. Seguimos en el mismo lugar en lo que es la costanera Paranaguá, donde están el Paseo de los Artesanos. Vamos a hacer ahí la presentación, pero cambiamos la fecha nada más, viernes 22. Perfecto. Previo al viernes hay otras actividades que se van a realizar en estos días que tienen que ver con la Secretaría. Sí, hoy justamente vamos a recibir la visita de la Dirección de Turismo de Montecasero. En este trabajo de colaboración entre los municipios correntinos, vamos a recibir a Montecasero que quiere ofrecer, va a presentar su oferta de verano. Así que vamos a convocar a una conferencia de prensa hoy a las 17 horas, estamos confirmando el lugar para que nos puedan presentar. Estarán por llegar los chicos de Montecasero, presentar lo que es su carnaval, lo que es su oferta de termas. Y así empezamos con el trabajo con los otros municipios, para que después también ellos nos reciban a nosotros y poder ofrecer la oferta de Ituzengó en otros vecinos de Corrientes. Claro, claro. Un trabajo en conjunto, digamos, de plena colaboración. Y en cuanto... Aquí es mancomunado. Claro. Y en cuanto al lanzamiento de la temporada aquí en la localidad, ¿se va a hacer un acto? ¿Va a haber show? ¿Cómo va a ser este lanzamiento tan esperado? Sí, la idea es poder comentar a todos los que nos visiten en esta oportunidad cuáles van a ser los eventos que estamos programando para el verano. Los más importantes, como por ejemplo la fiesta de la energía, que va a ser el 13 de enero. Después lo que van a ser las fechas de carnavales. En cada presentación vamos a traer algún conjunto que represente, algún representante para esta fiesta. En el caso de la energía va a haber un conjunto local chamamecero, va a haber un grupo de chamamé también de la ciudad. Cuando presentemos el carnaval van a estar participando las cinco compartes y la agrupación Brillo de Luna también, con sus ambas enredos, con sus reinas, presentando las fechas de carnaval. Y después vamos a terminar con bandas locales, tanto de rock como de cumbia, como para demostrar que en Ituzengó hay una oferta variada de música, de lugares, de actividades que se pueden llegar a hacer. Perfecto. Bueno, entonces la cita es viernes en la costalera de Ituzengó. Viernes 13 a las 22 horas. Sí, previo. Invitamos también a los que están organizando desde la dirección de museo, a tal vez del doctor Iván Bondar, desde Cévere, Criollo, que van a presentar, finalizada la misa a las 21 horas, frente al Museo Antropológico. Terminamos el Cévere y cruzamos a Paranaguá para hacer el lanzamiento oficial ya en la temporada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse.